Pues yo en las conferencias les digo, Faye no se engañó, no somos medias naranjas, somos naranjas completas. Hoy para hablar del tema, la mismísima Faye está con nosotros, amiga, ¿cómo te va? Ay, qué gusto, por fin contigo te sigo, te veo, me encanta escucharte, me encanta ver un ser humano tan increíble como tú, poder, o sea, la verdad me identifico con muchas de las cosas que hablas, que dices, entonces ahora estoy feliz de estar aquí. Gracias, gracias, porque aparte yo sé que es raro que tú vayas a programas a platicar con la gente, eres muy exclusiva, muy selectiva. Pues es que uno es. No, yo, es que no te culpo, amiga. Tiene uno que sentir química para ir a hablar con las personas, que es lo bonito, es como elegir a tus amigos, elegir a con quién compartes en la vida, ¿no? Sí, 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 aparte ir a lugares donde puedes abrir una conversación bonita. La gente en el canal de YouTube están felices, qué increíble que Faye esté con nosotros, abrazos, amor, te están mandando mucho, mucho cariño. Ay, gracias, gracias. Eres un ser humano que has trabajado mucho en ti, tu desarrollo personal, en tu salud, sé que no comes, hace 30 años que no comes animales, por ejemplo. Bueno, huevos, sí, de repente, o algunas cosas, pero sí. Noventa y tantos por ciento. Noventa y nueve punto nueve. Deja tú lo vegana, lo pesada en lo demás, que sin gluten, pero que todo tiene que, deja tú orgánico, o sea, que no se mezcle esto con este, que soy una química de la cocina. Eres sana. Pero me fascina. Pero, amiga, te ves igualita, estás hermosa, te ves joven, radiante, bellísima. No, de verdad. Uno, digamos que yo creo que yo he visto a gente hermosa de todas las edades. Claro. Y que es, de verdad, si están bien. O sea, cuando estás dándole lo mejor a tu avatar y a tu vehículo que es este cuerpo para venir a experimentar una vida humana, pues te ves, pues eso, radiante. Tal vez sí se te ven arrugas, tal vez se te ve otra cosa, pero es que eso no hace lo feo y lo bonito. No, y aparte eso es parte de lo bonito, porque es aceptar que vamos cambiando, nos salen canitas, nos arrugamos, y es abrazarte con mucho amor. 100% menopausia y de todo. Todo, todo. Te ves maravillosa y te sientes maravillosa. Sí, sí, la veo así en un momento. Tú has ido a mucha terapia en tu vida, me imagino. ¿Has trabajado mucho en ti? He trabajado mucho en ti. Terapia no. ¿No? Empecé conociendo muchos psicólogos de pequeña porque era un desastre la escuela. Entonces me llevan a todos y era de, es que, ¿qué pasa? A ver, vamos a llevarla y luego acababan diciéndome, pues trae a tus papás mejor y yo así, terapiando, le acababa terapiando a la psicóloga, al psicólogo. Me encantaba escuchar a las personas y poder entender qué sentían. Y no sé, como que, y como niño, ¿qué puedes traer? Más que a veces atorado algo que no sabes expresarlo, pero como artista es una belleza, porque yo creo que ahí tenemos esa posibilidad de cualquier tipo de arte. Estoy diciendo cocina, un arquitecto, una persona que hace muebles. O sea, todos los que hacemos algo creativo y estamos concentrados, podemos como bajar información bonita, conectarnos con lo que llamemos energía de Dios, ¿no? Llámale, con la creación. Entonces, te ayuda a sacar todos esos enojos o dolores o cosas, tristezas, o lo que traigas, ¿no? Sí. Yo creo que es muy bueno. Oye, pero has trabajado en ti. Es evidente y claro. A eso venimos. A eso venimos, a crecer. A la vida, cada día. Ahora, hablemos del tema. Yo siempre digo que las canciones son entretenimiento y quien las escribió o quien las graba, pues las graba. Es darle voz a un sentimiento y a un momento. Y que lo pensaba 100%. Claro, yo también lo pensaba. Estás de acuerdo que los engañamos a todos. Sí. Todos me engañaron a mí. Y entonces yo, sin querer, chicos, les hablé de una media naranja toda esta vida. Pero les tengo que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hoy vengo aquí a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad, Faye? Dilo, dilo. La media naranja creo de mi corazón que no existe. Ni es... Ni estamos programados, ni venimos desde otro cosmos conectados con alguien que vamos a encontrarnos. La verdad, no lo creo. Creo que hay muchos seres con los cuales venimos a encontrarnos otra vez, ¿sí? Pero no precisamente en el amor. Puedes ser un familiar, puedes ser un amigo, puedes ser lo que sea. Y vienes a encontrarte a ti mismo. Vienes, yo creo, a recordar quién eres, qué eres. Eso, eso, se abrió, se abrió el cielo, salió la luz, Faye. Les pido una disculpa enorme, por eso ahora canto, yo no te necesito. No, no es cierto. Pero sí, no, canto muchas diferentes. Pero ahora podemos, somos naranjas completas. Dilo, Faye, dilo. Déjate naranjas, melones, lo que usted quiera hacer, porque tampoco tenemos que ser una fruta nada más. Hay de todo. Qué bonito ser creativo y poder dejarte ser, y libre para reinventarte una y otra vez en la vida. Somos cosechas de frutas completas, frutas y verduras. Somos posibilidades infinitas. 100%. Y es muy hermoso cuando, por ejemplo, alguien como tú, que se nota, que sabe ser feliz, sabe ser feliz contigo misma, cuando desde ese lugar completo y lleno, buscas o decides compartir con otra persona que también está llena y está completa tu felicidad. Ajá, eso no me ha pasado. No te ha pasado. Te lo tengo que decir, se los tengo que decir. A mí me ha pasado, hasta ahorita yo en mí, me abro aquí a explicar lo que pienso, en mi historia. Ajá, sí, sí, sí. Yo he tenido que trabajar muchísimo, como decías, en mí misma, en todo lo que, venimos perfectos, derechitos, pero pues nos vamos enchuecando, ¿por qué? Porque venimos con padres que nos aman, familias que nos aman, pero que desgraciadamente traen sus cosas, y ellos también están aprendiendo. Entonces, de repente, vivimos cosas muy raras, a veces hasta tóxicas, ¿no? En todos los aspectos. Y tenemos que ir descifrando cómo volver a sanar, volver a reencontrar nuestro camino, ¿no? Y luego, la experiencia en la vida, cuando decides estar con compañeros, yo siento que en lo personal, te diría, que yo sané toda mi parte paterna, por ejemplo, que generalmente las mujeres sanamos al papá y a la mamá a los hombres, pero también puede ser al revés, ¿eh? Hay muchas cosas que sanar de los dos, pero yo en cuestión paternidad fui sanando lo que viví o lo que experimenté dentro de mi vida con mi padre a través de cada pareja. Y los fui buscando. Parece uno que los busca totalmente diferentes. Dices, ay, no, este no se parece a nada, este es totalmente otra persona. No, los buscas con exactamente las mismas cualidades que te van a venir de regreso porque tienes heridas y cosas que no has dejado que salgan para sanarlas. Porque de verdad sanar a veces es tan sencillo. Es nada más decir, sí, hay algo que realmente me duele. ¿Qué me está incomodando? Y sentarte y decir, a ver, te veo, te escucho y quiero saber qué pasa en ti, o sea, en ti mismo. A ese niño interno, a esa niña, hacer lo que tú quieras y escucharlo. Entonces, para mí, cada pareja fue una graduación. Y una graduación bien bonita porque además de, bueno, de bien bonita no, hubo cosas tremendas, pero, y muy sufridoras en ese momento, pero yo necesitaba hacer esa catarsis y vivir todos esos dolores, esas emociones, esos picos, esa sensación de carencia, de necesito encontrar porque me siento que me falta algo, me falta mi media naranja. O sea, todas esas cosas que nos crean las películas, que nos inventan con todas las, lo que han experimentado otros humanos, otras parejas, que a veces son nuestras familias, que está muy cierto para ellos, pero no quiere decir que eso sea el único camino. Creo que podemos inventar y reinventar la forma de tener una relación y de tener una relación contigo mismo desde ti, desde tu, desde un lugar que te siente cómodo, ¿no? Y que sea como acorde a tu vibración y no estar buscando siempre, ay, ¿cómo me dijeron que es? ¿A qué tengo que hacer? Hasta para curarte. Siempre estamos preguntándole a un doctor, a todo mundo, ¿qué hacer? En vez de preguntarle a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué onda? Ir adentro de ti. Pues sí. Sí. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar en ese camino del autoconocimiento y de la autosanación y de sentirnos completos, es lo que tú decías, aceptar esta posibilidad de que tal vez lo que pienso no es lo que más me beneficia. Tal vez el problema no está afuera. Tal vez, tal vez el problema soy yo. Y si investigo, y a ver a dónde nos lleva ese camino. Pues sí, estoy de acuerdo con ti, pero más que tú seas el problema, el problema es el pensamiento que te hizo sentir eso, que está de raro, es un pensamiento. Claro, sí, no soy yo, sino es este pensamiento limitante que traigo. Andas. O sea, a lo mejor el problema y la solución está dentro de mí. Cien por ciento. ¿Y qué tal si exploro eso? Es bellísimo porque entonces encuentras libertad, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿A qué venimos? A ser libres, a encontrar libertad una y otra vez y quitarnos esa máscara de ahora soy solamente esta persona y yo soy así y hago berrinches y me enoja tal cosa y me pone feliz tal cosa y soy Juanita Pérez que cuando me ven soy de este modo. Pero qué fuerte estar todo el día con el mismo traje pegado durante años. ¿Cómo reinventarse? Es como decir, me voy a comprar un atuendo nuevo, voy a tirar este y me voy a volver a poner un traje. Porque al final es eso la vida, estar jugando a cambiar todo el tiempo, ¿no? Reinventar tu personaje o tu ego o como le quieras llamar pues para vivir diferentes cosas porque si este ya no te sirve y ya es lo mismo y te lleva a lo mismo. Ay, qué flojera, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que dejarse experimentar. Y somos multidimensionales porque tú eres, obviamente, eres cantante pero no eres lo único que eres intérprete, no es lo único que eres en tu vida. Tienes un montón de otras cosas que eres. Es una de las ramas, como digo, yo somos como árboles gigantes, preciosos que van creciendo y tenemos milas de ramas y pues escoges dónde poner la atención, escoges qué crear, qué nueva rama, hacer nacer, ¿no? Hacemos nacer cosas y yo, Faye, y ser cantante es una de mis cosas, una de mis cosas muy importantes, muy bonita, pero que no, pues si yo dejo de ser cantante no se acaba mi vida. Claro. Empieza otra cosa nueva, ¿no? No eres el todo y ahí estamos hablando del desapego. Vamos a hacer una pausita, Faye está con nosotros, ya nos aclaró que somos naranjas completas. 100%. Y hablaremos de cómo desapegarnos del personaje, como dice ella, que hemos creado, cuando ese personaje nos da éxito, nos da dinero, nos da aplausos, nos da papachos, cómo trascender ese personaje y entender soy más que mi personaje. Pausita y volvemos en Grupo Fórmula. Sí.